Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Saludo a todos los presentes del presidio que en antelación mencionó Juan Carlos. Y dispenso a mi esposa, que se la pasó todo el día en áreas del Mezquitar, en la Capilla, Mano de León, en las Islas de la Fantasía, en el Mezquite, todas las islas ahí aledañas, llevando beneficios para los que menos tienen. Señoras y señores, no hay algo más justo que rendir un merecido homenaje a aquellos hombres y mujeres que con su trabajo y capacidad engrandecen a nuestro querido Matamoros. Esta noche es para mí un honor unirme al Patronato del Festival Internacional de Otoño y a la sociedad en general para celebrar el reconocimiento de una gran persona que ha entregado su vida a favor de la cultura, una extraordinaria mujer que llegó a constituirse como uno de los pilares más sólidos de la promoción de las artes y la cultura en nuestra ciudad. Me refiero a la señora Florinda González de Pérez, para quien pido un fuerte aplauso. Florinda, de cariño, hoy los matamorenses pagamos a usted una deuda de gratitud. Nos encontramos aquí para reconocer una trayectoria guiada por el esfuerzo, la dedicación, muchas veces también el sacrificio, pero siempre con la convicción de consagrarse a una de las labores más dignas, la promoción del arte y la cultura. A usted le tocó cumplir esta gran responsabilidad en una época muy especial, cuando habíamos que sacar la casta y demostrar a propios extraños que Matamoros no era lo que decían los diarios internacionales. Usted supo tomar la estafeta y mostró el verdadero rostro de nuestra ciudad, una ciudad de familias nobles, esforzadas y trabajadoras, un Matamoros de gente educada, amante de la cultura y el progreso. Desde 1993, que a usted le tocó fundar y presidir el Festival Internacional de Atoño a nuestras fechas. Los matamoreses hemos disfrutado las más altas expresiones artísticas, nacionales e internacionales. A lo largo del tiempo traspasamos fronteras, gracias al extraordinario movimiento cultural que vivimos. Aquí la cultura es parte fundamental de la vida de nuestra comunidad. Es el instrumento más poderoso que tenemos de bienestar y de progreso. Por tal motivo, su labor y su ejemplo son el mejor legado que podemos recibir. Con orgullo podemos afirmar que a través de la cultura podemos transformar nuestro mundo y tener una mejor sociedad. Porque su labor constituye un palocio patrimonio que marca la pauta para las generaciones venideras. Por todo ello, a usted, que ha dedicado gran parte de su vida a la promoción artística y cultural. Usted, que siguió su vocación con orgullo, con entereza y con elevada conciencia. Usted, que ha sabido cumplir su misión como madre, esposa, empresaria y amiga. Usted, que nos sigue dando muestras de su gran energía. Toda nuestra admiración y respeto. También nuestro agradecimiento por su disposición incondicional. Por su enorme capacidad para superar adversidades. Por todo ello, los matamorenses, hoy le decimos con todo corazón, gracias. Muchas gracias, señora Florinda González de Pérez. Gracias, alcalde. Y bueno, el festival nos ha traído infinidad de cosas buenas a lo largo de estos años, de estos ya tantos años. Nos ha traído visitantes de otros países que ni podíamos imaginar. Nos ha acercado a culturas que tampoco podremos imaginar. Y nos ha permitido también aprender la cultura de otras partes. Los protocolos de acudir a un teatro e infinidad de cosas. Los niños, los adultos, los jóvenes, todos hemos tenido alguna manera de celebrar festival. Por eso es importante que este legado que inició Florinda y un grupo de señoras hace ya muchos años, debe de continuar. Yo creo que es la herencia que nos deja Flor y nosotros tendremos que continuar. A continuación vamos a escuchar breves participaciones musicales. Vamos a escuchar el ensamble musical de los hermanos Montemayor Paz, artistas reconocidos de nuestra ciudad. Fuerte aplauso para ellos. Aplausos 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 Amén. 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 Amén.